que rollo mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo de pargos en esta ocasión sacamos muchísimos pargos más liberamos muchísimos también así que mi gente recuerden liberar es muy importante tráiganse las piezas más grandes nada más y liberen las de un kilo para que el pescado pueda crecer eso es lo que pasa en muchos estados que me dicen es que aquí no hay animales grandes porque ustedes no lo permiten así que la liberación es muy importante antes de iniciar el vídeo voy a dar estos saludos primeramente a mis amigos de costa rica pura vida al team pesca sur sur saludos para el zorro tito lauren fabo y yo si traigo mi acordeón aquí porque la verdad son muchos nombres también saludos para ciudad del carmen campeche a el señor miguel ángel pérez correa de parte de su hijo también hasta guerrero aquí en méxico para la señorita marlin marín de parte de su esposo el zurdo y también para la niña abril que ya tiene cinco añotes y le gusta mucho la pesca también saludos para el amigo miguel ángel pérez de parte de la señorita damaris que es su hija también saludos aquí a la paz para julio césar jordan castro de parte de su hijo julio jordan el amigo felipe neri pide que le mandemos saludos a amigos del mar de acapulco guerrero saludos al compa julio césar gisper él está en phoenix arizona es mexicano pero está en phoenix arizona es muy buen amigo muy buen cliente de saludos carnal también vamos a enviar saludos al compa roberto cota romero él es de aquí del estado de baja sur está en guerrero negro y por último a mis amigos de panamá robaleros chitres saludos amigos amigos la estrella de este vídeo es el charqui ustedes saben que yo nada más saco pargos con él y sacamos demasiados pescados demasiado pargo yo hasta cierto punto ya estaba muy enfadado de pescar llega el momento en el que ya no quiere seguir pescando no quise hacerles un vídeo de una hora con muchísimas capturas prefería hacerlo más corto para que no fuera tan tedioso y bueno amigos recuerden suscribirse para que sigan nuestras aventuras recuerden que es muy importante liberar animales así que mi gente vámonos tenemos uno no yo creo que apichí a saber verrugata vean que buena verrugata pariente de la curvina muy buena carne ya de kilito poquito menos de kilo con el mortífero con el morti dorado lomo negro un clásico a ver compa cuando traigo bueno con un mino bueno 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 perdón lo robado hasta que bueno está güey que bueno está vean lo más vean lo que no robado viene bien agarrado acá si que grande está güey de 3 kilos ya bueno ya vimos que que si hay pargo aquí vamos a usar un charqui moradito que hice especialmente para hoy tiene toques moradito moradito rosa a ver a ver como le va ahí está tuvimos un accidente y perdimos casi toda la línea del Stradic vamos a cambiar de carrete vamos a tirar con un BGMQ 4000 que desmadre traemos vean lo más el monstruo me está fallando la cámara no quería prender ya hemos prendido varios pargos no lo hemos podido grabar y ahí Mahatma me ayudó están muy buenos están de 3 kilos todos los que están saliendo charqui saqué otro más que no alcance a grabar porque la cámara estaba fallando pero bueno ahí la llevamos compa Mahatma ya lleva pargo también sacó uno muy bueno compa banda ya lleva 3 y ahí seguimos eso ahí banda trae otro doblete doblete ahí banda sacó el suyo se zafó otro que se va y traía drag pero también traía medio drag para que corriera y todo pero todos no se zafó ahí Mahatma sacó uno bien chiquito pero vamos a liberarlo vamos a liberarlo que nos manden a los abuelitos los paseños si liberamos hay que ser conscientes son pargo chiquilona ahí traemos uno miren ni drag traigo bueno eso está chiquito vean es un pargo muy chiquito lo vamos a liberar bueno cuenta como como el tercero pero lo vamos a liberar ya está de kilo pero que crezcan más no hay que ser tan rastrillo como otros ahí viene el cuarto ahí viene el cuarto está chiquito también están jalando muy chiquillos se calmaron los grandes no eso está muy mal vean mi alquilo llega liberar estos en los restaurantes es lo mejor porque son de orden pero por eso nosotros queremos sacar estos cuando ya son de 3, 4 kilos y aunque sea uno que haga conciencia pues ya sé la diferencia yo sé que la mayoría se lo llevaría a su casa crece quinto quinto este ya está bueno este ya anda de 2 kilos este ya marca doblete doblete ahí sacó unos chiquillos el bando también ahí está de 2 kilos aquí vamos por el sexto otro muy chiquito otro para liberar ese está muy bueno Mahatmae muy bueno ya déjame grabarlo cabrón está que bueno está este miren el bando ahí trae un robalón tenemos uno chicoelón también chicoelón aquí los tienen escondidos ustedes los grandes ya no sé si este es el séptimo o el octavo ya perdí la cuenta creo que es el séptimo otro llavero yo creo que voy a voy a tirar a un lado del bandai de este güey porque allá están los grandes yo estoy agarrando puro llavero adiós Nicolás tenemos uno un poquito mejorcito este ahí voy muy bueno eso ya le pegamos a más de 30 pargos Mahatma banda y yo vamos a poner cooperativa bueno ya está grandecito y ahora vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Más chiquitos! ¡Más chiquitos! ¡Más chiquitos! Otro parquito Este está bueno Está peleonero ¡Más chiquitos! ¡Más chiquitos! este era el que buscaba mi gente la cámara ya anda bien flojo el tornillo ya le puse aquí un invento pero bueno creo que estaban viendo mis pies pero vean este ya está muy bueno muy bueno está bueno este no sé yo creo que es mi número 15 o no sé cuántos sean ya ahí viene está bueno muy bueno ya dos kilachos uno más ya me cansé está fuerte está fuerte está fuerte ya está de dos kilitos este vamos a ver vamos a regalar mucho pescado ya vamos pegándole a las 50 entre los tres las 50 capturas 50 parguitos entre liberaciones y los que se quedan este está bueno ya de kilo y medio otro bebé cambiamos al charque amarillo está bueno este kilo y medio charque amarillito ahí compa cuando trae uno muy bueno al parecer banda bandera que lleva como 20 pargos ya ¡ay cabrón! ¡doblete! se me zafó en mí el mío se zafó pero ahí va el del banda robadito vean la verrugata prefiero esta que los pargos está más buena miren qué buena verrugata está grande buena verrugata carne blanca blanca otro yo creo que ya hoy es el día que más pargos he sacado en mi vida si ya llevo como unos 15 entre 15 y 20 no sé muchos ya ni los he grabado vean qué bonito color tiene este está bueno te va para allá te va para allá qué bueno está vean nomás suele bien robado amigo ya está bajando la marea se me atoró el charqui reventé y bueno yo creo que ya no alcanzo a poner otra vez líder pero bueno creo que ya fue demasiado la verdad sacamos yo creo que unos 60 pargos así que misión cumplida mi gente muchísimas gracias por vernos suscríbanse denle like compartan ayúdenos a llegar a los 10 mil ya estamos muy cerca vamos a ser en vivo vamos a regalar señuelos muchísimas gracias mi gente y nos vemos en la siguiente jornada de pesca a descansar vaname no we Gracias por ver el video.